Extra Último Minuto América, noticia exclusiva, que acaba de salir a luz. El expresidente Donald Trump ha sido acusado a patriotas formalmente y se le ha ordenado comparecer ante el Tribunal Federal de Miami el próximo martes. Mis amigos, esto es algo sin precedentes en la historia de nuestro país de Estados Unidos y creo que muchos se van a arrepentir de haber apoyado esta acusación contra el titán. Patriotas, ni siquiera tienen una evidencia suficiente para acusarlo, sino que el fiscal general Merrick Lang haya decidido que eso es lo que mejor sirve al interés de la justicia. Y es aquí donde yo me hago una pregunta, mis amigos. ¿A qué tipo de justicia se refiere este fiscal? ¿No será que a la de los oscuros? Mis amigos, vamos a ver qué contiene esta acusación, porque hay varios aspectos que son muy relevantes. Primero, se le acusa del cargo de obstrucción a la justicia, del que llevamos meses nosotros aquí hablando. Ese para mí, amigos, siempre ha sido el mayor peligro para el titán, porque implica que intentó supuestamente interferir o incurrir en las investigaciones sobre sus posibles actos. Bueno, pues el segundo caso que está a la palestra pública es el cargo de posesión indebida de documentos clasificados que podría poner al Departamento de Justicia en una situación complicada, mis amigos patriotas. Escuchen muy bien, porque si se acusa a nuestro titán, Donald Trump, de eso, tendrían que hacer lo mismo con el vicepresidente y actual presidente Biden, que también manejó documentos sensibles de forma inapropiada. Pero si no lo acusan, vean lo chistoso de todo esto, amigos, pero si no lo acusan, algunos podrían pensar que están tratando de evitar una confrontación directa con el presidente actual. Y me pregunto y te pregunto, amigo, ¿de qué justicia estamos entonces nosotros aquí hablando? Necesitamos, patriotas, que estos cargos sean realmente imparciales. Estos cargos son muy graves, amigos, y podrían acarrear una pena de hasta 20 años de prisión para el titán. Pero hay otro factor del cual nosotros hemos estado indagando y nos alegra comunicarles a ustedes, amigos. Y es que hay que tener en cuenta el tiempo de las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. Y también tendrá que lidiar el tribunal con este caso tan delicado cuando el principal candidato a la presidencia es nada más y nada menos que el expresidente Donald Trump, el cual, pues ya todos sabemos, está haciendo campaña para su reelección presidencial. Y por si fuera poco, amigos, hay una última cuestión que podría poner todo patas arriba. Oigan muy bien, patriotas, Trump podría intentar indultarse a sí mismo. Sí, han oído muy bien, amigos. Él ha dicho en varias ocasiones que tiene ese derecho y podría usarlo como arma política contra sus oponentes. Los oscuros que ya todos sabemos de dónde provienen, qué medios de comunicaciones tienen y todo lo que hemos tratado aquí de expresarles y darles a conocer en este tu canal de noticias del momento. Así es que si, elegido, incluso si es condenado, podría liberarse de la cárcel con su simple perdón. Dicho en otras palabras, mis amigos patriotas, no podrán contra el titán. Mis queridos y apreciados amigos, esto es lo que sabemos hasta el momento sobre esta acusación histórica contra el expresidente, nuestro titán Donald Trump. Les mantendremos informados, no lo duden, porque siempre cualquier cosa que suceda van a estar aquí enterados con nosotros, porque nosotros hablamos abiertamente y sin censura. Dios proteja a nuestro titán Donald Trump de las manos oscuras que lo acechan y nos bendiga y nos proteja también a nosotros. Y a ti, familia. Hasta una próxima ocasión, patriotas, y recuerda, déjame un me gusta, déjame un viva Trump presidente 2024, ya que todo esto nos ayuda, amigos, para que nuestro canal esté en las primeras posiciones y más personas vean el contenido que nosotros hacemos. Y esto nos da más fuerza en el canal de YouTube para todos los que nos están tratando de opacar también. Ustedes ya saben, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones en otros videos. Nuevamente, mil bendiciones para todos. Chau, chau.